Música Como nos dejaban la leche botada y era lo único que teníamos, el único recurso que teníamos entonces veíamos que esto como que iba a tener que cambiar de estilo, de forma, de canalizar los recursos para subsistir pero nació la idea de unos campesinos entre ellos yo, soy fundador de Azocanabol me siento muy orgulloso de ser fundador de Azocanabol conformamos primero una asociación Azocanabol se conformó con lo que es vacas productoras de leche y de ganado de diferentes especies nosotros en este momento somos 55 socios para vender ya la leche en volumen Música Dos proyectos, se realizó un proyecto con la Unión Europea que se llama Delco 1 y empezamos como a ver los frutos y ya con ese proyecto que se desarrolló con la Unión Europea lo hicimos muy juiciosos pues ya uno tenía que capacitarse en las formas de ordeñar un campesino pues ordeñaba era de una manera a veces limpiándole con la cola las pezones a las vacas hoy en día no hoy en día aquí se hace como mandan las normas como es lo de ley porque pues ya producimos un alimento para ser competentes hemos hecho muy juiciosos las tareas buenas prácticas en ordeños buenas prácticas ganaderas y en sanidad animal entonces ya con las vincas ya han sido certificadas por el ICA entonces ya como que va viendo que las cosas van es en el camino de que para lo que vamos para donde vamos pero la verdad es de que uno en el campo hemos vivido las inclemencias de la violencia nos ha afectado en que que no hemos podido traer buen desarrollo que no hemos podido cuando uno vive en medio de un conflicto pues uno a todas horas es temeroso y yo soy del campo y quiero ir en el campo y quiero seguir y con rutas para la paz la verdad es que esperamos hacer cosas muy maravillosas por el campo no por mi por los demás que hacen parte de la comunidad y eso trae desarrollo eso mejora calidad de vida y ese es el objetivo invirtiéndole aquí al campo maravilloso ahora con el proceso de paz se han visto no ha habido tantas bombas no ha habido tantas cosas se ha visto que esto ha cambiado pero la paz la paz religiosa la paz estoy seguro de eso la paz se hace desde los hogares entonces cuando uno tiene paz en su corazón amor en su corazón lo que sabe es hablar para hacer paz pues nos vemosOOL